Tu puedes, bebes, eres, lo tienes, vienen, pueden ser los reyes Eres inspiración, aunque fuera el mejor, tu presencia es el motor de este narrador Como orador, tengo pasión por ser moderador, ya es tiempo que el templo, el hip hop abra las puertas con honor A los nuevos, con el salido del vuelo, a los buenos, que del nido echarán el vuelo Reconozcan el legado y conozcan el significado de esta tribu que tiene un pasado, sincronizado Con notas, con pocas notas, esta escuela requiere más cabezas locas, porque no te anotas Misión compartida, desde la partida, somos la visión de una generación suicida El micro, lo comparto, si parto del canto, somos hartos, yo relevo a los que asumen este pacto Tú eres capaz, en el rap unas, haz la pases más, jamás serás rapaz si no crees en tus alas No desperdicias tu talento, estás lento, no te codices por cuentos, usa el quinto elemento Instrumento mental, sobre el instrumental, ser truculento es letal, cuando el trucote es fundamental Haz lo mejor que yo, me oyó, sea yo, que nadie te cayó, ese es el meollo del hip hop Las ganas no son suficiente, ganas siendo eficiente, siente el infe efervescente aunque sea diferente Prefiere un principiante, antes que un príncipe piante, ser primero En serio no es lo que importaba antes, levanta el índice y hazte responsable Si dices defender tu espacio, con un sable eres alguien también Ambientate donde estés bien, el bienestar va a estar pando la mente también El futuro te reta, libre poeta, sé más seguro de lo que completas en la libreta Ya que la escritura es el preludio, la cura se entrega fuera del estudio La cadura si esta cultura es tu dios En esta religión, elige tu legión, seas de capital o región, hay que seguir guión Tú puedes, debes, eres, lo tienes Desde tanto recorrido, de corrido, he ido aguerrido Sorprendido y aprendido de lo que he aprendido Hoy puedo divisar, que dividir sin avisar Es revivir, el inhibir, es incivilizar Hay que hacer dote, deshacerdote No te derrotes aunque desbote El micro es tu garrote Si la grada te ha crecido, y te agrada ser conocido Nada de lo recibido sirve si eres malagradecido El mensaje más tierno, es que de este engranaje eres un perno Ya con los ser no debido seas eterno Tu viso ponte, horizonte, hembra hombre Cambia algo más profundo, que tu nombre Hazlo por terapia, y no por fama Te sana, el arte rap amplía Todas las camas, tu IP, tu estudia No te perturbes, es tu día Tu diálogo es el título de mi utopía Mente, cuerpo y autoestima, son el tesoro Soy el maestro de ceremonia Y hoy te condecoro un tributo A tus atributos en esta tribu Tribunas contribuyendo, escuchen a los más antiguos Tu puedes, bebes, eres, lo tienes Vienen, deben ser los reyes Aquí y ahora es el momento Empieza en ti la revolución Gracias por ver el video Gracias por ver el video